Montpós se convierte hoy, presidente, a partir de la firma de este convenio, en la ciudad con más tecnología de Colombia y la tecnología al servicio del turismo, de los campesinos, del medio ambiente, de la seguridad y del desarrollo de Montpós. Montpós Digital me gusta, pero acuérdese, ministro, para eso hay una propuesta organizativa, las juntas de internet, veredales y barriales, la misma comunidad puede llevar al hogar la fibra óptica. Gracias, doctor Liscano, por llevar a Montpós a otro nivel. Gracias por apostarle a la seguridad, por apostarle a ese potencial que tenemos los Montpósinos. Con una aplicación que pueda prevenir los fenómenos de lluvia del niño y de la niña. Gracias, señor ministro de las TIC. Solo aquí en Ayapel vamos a conectar más o menos unas 24 sedes educativas. El hecho de que tú te conoces al internet te permite cambiar tu perspectiva de cómo ver el mundo, de cómo educarte y de cómo conectarte a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Estamos cumpliendo, estamos transformando las zonas más alejadas, las zonas más necesitadas. La conectividad es una realidad y lo estamos haciendo con personas, con instituciones educativas y con zonas muy grandes de la población. Estamos invirtiendo 38 mil 400 millones, fundamentalmente en trabajar en algo que acá lo tocó también el gobernador y es que queremos que Urabá sea una potencia digital. Hoy el internet es la nueva agua del mundo. Tener internet facilita la educación, la telemedicina, el desarrollo, la educación. Y Urabá tiene que tener internet. Colombia, potencia de la vida.